El chocolate. Es que llevamos toda la mañana viendo una impresionante fuente de chocolate, con frutita alrededor, con chuches alrededor, y claro, y es que vamos a hablar del chocolate, que todos muy atentos en casa, que además de estar riquísimo, dicen los expertos que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Vaya, que tiene beneficios para nuestra salud. Vamos a verlo. Los adictos al chocolate están de enhorabuena. Este dulce producto contiene muchas sustancias beneficiosas. Ahora, además, sabemos que es bueno para el corazón. Ah, sí, está, pues qué bien. Me da suenelegría. La verdad, porque yo como muchísimo. Dicen que comer chocolate nos provoca una inmediata sensación de bienestar. Al cacao también se le atribuyen otros interesantes efectos. Sobre todo dicen que es afrensidiaco, ¿no? Estamos bien. Afrensidiaco. Ah, exactamente. Aquí comienza todo. Este es el fruto del cacao. El proceso va a ser cortarlo por la mitad, sacar su interior, que están las habas de cacao, que es esto que estamos viendo aquí, las habas de cacao, que son las semillas. Vamos a sacar los dos ingredientes básicos, que es la pasta de cacao y la manteca de cacao. Y pasaremos al último proceso, que va a ser la mezcla de esos dos ingredientes que hemos sacado anteriormente. Le vamos a añadir el azúcar y a partir de ahí ya va a ser chocolate. Según la composición de cada mezcla, se obtienen los distintos porcentajes de pureza. Si cogemos una tableta de chocolate en la que pone el 70%, sabemos que el 70% es la manteca de cacao y la pasta de cacao, y el 30% restante sabemos que es su cantidad en azúcar. El chocolate no debería considerarse como una simple chuchería, sino que se trata de un alimento de lo más completo, que además se puede enriquecer con todo tipo de productos. Puedo coger el chocolate y hacer unas tabletas de chocolate, le puedo añadir especias, le podemos añadir frutas, frutos secos, podemos hacer mermeladas, podemos hacer cremas de chocolate, lo que queramos ya con él. Podemos empezar ya a trabajar todos los sabores que queramos trabajar con él. Pero no todo podía ser tan maravilloso. El chocolate es un alimento muy calórico, y si realmente queremos disfrutar de él de una forma saludable, la clave, como siempre, es la moderación. ¡Qué hambre me está entrando! Bueno, vamos a hablar de chocolate y de salud. Enseguida vamos a probar el chocolate de esa fuente, que tiene una pinta estupenda. Pero bueno, vamos a hablar de este tema con Florencio Muñoz, de Chocolates Muñoz de Teruel. Bienvenido, Florencio. Hola, Rías. Y que nos ha traído una riquísima representación de chocolates. Y también lo vamos a hacer con Estibaliz Jarauta. Ella es médico en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y además colabora en el Grupo de Investigación de Lípidos y Riesgo Cardiovascular. Doctora. Buenos días. ¿Es bueno el chocolate? ¿Consume el chocolate? Pues parece ser, por los últimos datos que disponemos, que con cierta medida es bastante saludable. Últimamente, la verdad es que han salido varios estudios al respecto, y uno de ellos es un estudio que incluye a más de 100.000 pacientes, seguidos durante más de 8 años, todos ellos, y se ha visto que aquellos que consumían más chocolate con respecto a los que consumían menos chocolate, pues tenían una incidencia mucho menor de enfermedad cardiovascular, de infartos de miocardio, infartos cerebrales, un tercio. ¿Este seguimiento en qué país se dice? ¿En Estados Unidos? Pues se ha hecho en diferentes países. Se ha hecho, en el fondo, el artículo recoge siete grandes estudios que se han hecho, pues, en Estados Unidos. Siempre. Siempre. Luego también en Japón, y en Alemania, Suiza, y algún otro país europeo. Suiza, gran productor de chocolate. Antes de entrar en los beneficios del chocolate, una duda, porque ¿vale o sirve cualquier chocolate? Es decir, porque yo en los centros comerciales veo muchísimos chocolates, los hay con leche, con azúcar, sin azúcar. Blanco, negro. Blanco, negro. ¿Qué tipo de chocolate es el que tiene estos efectos beneficiosos para nosotros? Pues, otro dato nuevo de este estudio es que se ha hecho con productos con chocolate comerciales. Ah, sí. Se ha hecho con productos, pues, tanto con chocolates puros, o sea, chocolates en sí, como en forma de batidos o postres con chocolate. Y realmente es novedoso, pues, porque ha demostrado, pues, también el beneficio del chocolate comercial. Hasta ahora había estudios, pues, hechos con chocolate puro, chocolate negro. Entonces, esto... Bueno, aquí, doctora, toda la clave, toda la clave de esto que estamos hablando, para que no nos engañemos, los que nos gusta mucho el chocolate, los que lo comemos habitualmente, está en una frase muy breve que ha pronunciado usted, que dice, en cierta medida. ¿Dónde está esa medida? ¿Qué es la medida? ¿Qué es la medida? La medida es, por ejemplo, que yo, sistemáticamente, después de comer o de cenar, me tomo una tableta de chocolate negro, porque si no me lo tomo... Porque eres un baloso. Vamos, así de claro. Una tableta. Eso es cierta... No, una tableta. Una onza. Una onza. Chocolateadito. No, perdón, perdón. Chocolateadito. Porque ibas a tener el corazón así de fuerte. ¿Qué he dicho tableta? Una porción, una porción. Una pequeña porción, una onza de chocolate, pequeñita. Una tableta, no. ¿Cómo se me aporta? Y de ahí no paso, de ahí no paso. Y también digo que no me paso porque no me apetece pasar más. Me he acostumbrado a eso. Si ahí llegará, ahí llegará. ¿Eso está bien o tengo que...? Pues parece que también, según los datos más recientes que tenemos, es que consumir chocolate al menos una vez a la semana, es lo que demuestra más beneficio. En este estudio, este gran estudio, que recoge varios estudios, se ve que aquellos que consumen chocolate al menos una vez a la semana son los que demuestran los beneficios. ¿Y qué cantidad? Con respecto a los que... Pues realmente no lo contabiliza. Tal vez una porción, un cuadradito, un partido. Florencia Muñoz, que además también ellos colaboran con la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? La cantidad recomendada... Estudiando los beneficios del chocolate. No voy a exceder nunca de 20 gramos. Nos podemos dar un atracón, pero no es beneficioso. ¿20 gramos diarios? Eso es. Como todo en exceso. ¿Qué es 20 gramos? Que vendría a ser, por ejemplo, lo que tenemos en la mesa. ¿Eso son 20 gramos? Sí, lo que pasa es que ese chocolate que estás cogiendo tiene una propiedad, que es la prueba que hemos hecho con la Universidad de Zaragoza. Y aparte de chocolate, llévate verde, porque todas las propiedades beneficiosas que tiene el chocolate... Espérate, que me voy a sacrificar. Sí, yo también. O sea, que fabrican el chocolate para que tenga propiedades. Yo creí que el chocolate, con que supiera chocolate, era suficiente. Sí, no. Mira, las cosas que descubres viniendo aquí... Pero es que descubres que le han echado té al chocolate y me... Pero lo que se buscaba era potenciar las propiedades que tiene el chocolate y como vemos que había carencias en las dietas... Oye, vamos a dejar al invitado, por favor. Hay falta de hierro o falta de calcio, ¿no? Pues qué mejor manera de proporcionar... Hay hierro, espinacas. Carlos, un momentito, por favor. Por ejemplo, el pistacho también es un gran aportable. A comer y a dejar al invitado. Oye, Alejandro, ¿es verdad que tiene propiedades afrodisíacas? ¿Eso lo habéis estudiado? Bueno, lo que sí que está comprobado es que cuando comes chocolate, en el cerebro se producen ciertos procesos que son iguales a los que cuando estamos enamorados. O sea, se desprenden de endorfinas... Yo les quería preguntar a los dos la misma pregunta. Al hablar de chocolate... Esto es una piedra, ¿eh? Cabe interpretar que estamos hablando del cacao. Del cacao. Es decir, chocolate es equivalente a cacao. Lo digo porque, por ejemplo, yo soy un bebedor de una marca de cacao, de cacao disuelto. Cabe interpretar que todo lo que se está diciendo para el chocolate vale para las bebidas solubles. Vale para el cacao, pero en menos proporción, ya que la proporción de cacao que tiene el chocolate en polvo es menor a la, por ejemplo, de una tableta. Entendido. ¿Qué porcentaje de cacao lleva, por ejemplo? Ese lleva un 55. El que dan en el tren lleva un 70. Sí, bueno, se puede hacer chocolate hasta el día de semana. Bueno, vamos a ver. Es claro que los niños en el aire se pasan el día pidiendo chocolate. Cuidado también con las etiquetas, ¿eh? Que las etiquetas dicen una cosa y luego la realidad es otra. En este caso tenemos chocolate arcesado y elaborado por quien sabe lo que aposta. Si pones al lado lo mismo de pasteles, pasteles sobrarán y chocolate nada, porque crea adición. Muy bien. Carlos Pumares. No, pero tiene razón, o sea, hay ciertos elementos, por ejemplo, del chocolate que son comunes, por ejemplo, con el tabaco o incluso con la marihuana. Es mucho más saludable, doctora, el chocolate, ¿no? Y además si seguimos estos estudios que nos ha contado que se están elaborando y efectivamente parece que hay una relación directa entre el consumo de chocolate y la prevención de enfermedades cardiovasculares, mejor el chocolate. Es verdad, Susana, que nos lo han cifrado en 20 gramos al día de semana. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta que el chocolate tiene un alto valor calórico. Y eso siempre es perjudicial, por lo tanto, pues tal vez lo que nos dice... Pero una cosa, doctora, a mí me llama mucho la atención que ahora se dice, se toma chocolate, se unta el chocolate y se baña en el chocolate. Que ahora, el chocolate sirve para todo. Está revalorizando el chocolate. En verdad, hay que invertir en el chocolate, yo creo, finalmente, para la piel, porque para la piel es buenísima. Según parecen los tratamientos, nuevos tratamientos que hay, se untan en la piel y te da proteínas y te da colágeno. Entonces, después tomas el chocolate y tiene beneficio y te engorda por todos lados. Y después, el chocolate finalmente hay que invertir. Bueno, vamos a quedarnos con la idea que nos la ha explicado la doctora y también nuestro invitado, que hay que consumir chocolate. La doctora apuntaba una vez a la semana y Muñoz nos ha dicho de chocolate Muñoz que 20 gramos al día. Y yo bañarte en chocolate. Y así nos puede servir o nos puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y a relajarnos un poquito también. El baño de chocolate. Madre mía. La doctora. La doctora. Muchísimas gracias por estar con vosotros, por el comienzo de Perú. Gracias también. Y yo ahora tengo que decir una cosa. Yo no he tomado chocolate hace mucho tiempo, así que me puedo permitir mis 20 gramos. ¿Vos eran, no? Sí. Pues venga, vamos hacia la fuente. Un momento, yo, Carmelo, ¿estás atado o puedes venir conmigo? Porque como has dicho, que te encanta el chocolate. Y yo tengo que decir que hace 10 minutos he comido chocolate y Carmelo, ya más de 20. Y el culpable es Carmelo. Bueno. Carmelo, te tienes que sentir responsable. Chicos, os presento a vosotros y a todos los aragoneses a Miriam Fernando de Chocolate Fondue Zaragoza. Hola Miriam, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos todos mirando, se puede decir con ojos de deseo, a esta fondue. ¿Qué lleva este chocolate, cariño? Pues mira, este chocolate, pues ya no puedo decir mucho más de lo que han dicho mis compañeros, de todas las propiedades que tiene. Y esto lo ponemos, pues bueno, para eventos, para cualquier fiesta, untado con la fruta, con las ruminolas. ¿Y qué os voy a contar? Si no, que lo probéis y ya me contáis vosotros. Es chocolate calentito, claro. Chocolate calentito, sí. Ay, mira, yo ya. Esta parte de aquí abajo lo mantiene como a unos 90 grados. Entonces son chocolates con una textura especial para que funcione la fuente. Y bueno, solo te queda probarlo. Pues vamos allá, Miriam. Carmelo, tú no hables de eso. Tú come. Coge tu palito. Con fruta, con bizcochos, con gominolas. Bueno, ya. Tiene una proporción alta de leche, por lo que veo. Este sí. Para que pueda fluir. No, por lo tanto también con negro, pero lo he traído con leche porque hoy en día el otro compañero me imaginaba que era traído con negro. Vamos a probar con negro. Este es con leche, pero lo pongo negro, blanco, con leche, con todo. Miriam, supongo que esto en tu empresa es un auténtico éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, en todos los eventos. A ver, a ver, a ver, espera. Coge el micro, Miriam, que si no lo puedo comer a gusto. Pobre, se estima que... Bueno, untar aquí en la cortina, que queda más chulo. Coge otro, no te preocupes. No, no, que ya le tengo, que ya le tengo. Déjalo de submarino. A ver, espérate. Oye, Miriam. Estoy esperando a que deje de gotear. Está buenísimo, ¿no? Pero hay que tumbarse en... Cuéntame, cuando te metes en una bañera de chocolate, ¿tú lo has probado? Tú dale con el chocolate. Sí, dale con la bañera de chocolate, qué pesado. Oye, en muchos eventos cuando acaban luego se llevan el chocolate. ¿Una cocina? Sí, sí, sí. Nuestro público. Me lo piden y se lo llevan. Nuestro público. ¿Quién quiere probar la fondue de chocolate? Venga, esas manos arriba. Venga, arriba, 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 todos. Bueno, todos no puede ser, lo siento mucho. Señora, venga para acá. Usted también, señora, venga por aquí. Yo les llevo a ustedes, no se preocupen. Sí, toma, he preparado aquí una. Y una hay por aquí. Venga, vamos por aquí. ¿Cuál es el que tiene más éxito? Normalmente. Venga, por aquí. Yo soy de chocolate negro. Chocolate negro. Vayan, coge. Señora. Se pide mucho el de chocolate con leche. Su palito. Sí, pero el negro para mí es el mejor. Señora, su palito. Ya hay el mejor, ¿eh? Sí, señora, su palito. Sí, ¿no? Y Susana, hija. Es para el público. Ah, pero escucha, escucha, que dice que en las bodas se estila más el chocolate negro. Ustedes ahora pongan aquí, que yo me voy hacia la grada. Venga, vayan, vayan. A ver, ¿quién quiere pagar? Coge una servilleta. Una servilleta para no mancharse. Así. Y ahora un palito. Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, rico, qué rico. Vamos a organizarnos. Hagan una cosita. Pasen por aquí el lado. Yo voy dándole, yo les pasen por aquí. Perdón. A ver, yo no sé las servilletas. Eso es. Una servilleta. Bueno, ahí están probando. ¿Con qué lo quieres, Inés? Inés, tú. Mira, está este. Piña, melón. Viña. Viña, piña. Viña, yo te lo hago. Bueno, está Carmelo, está Carmelo haciéndole uno a Inés. Tome la servilleta y así. Con piña. ¿Qué tal, señoras? ¿Ricos? ¿Les gustan más con piña? Dicen que riquísimo con piña. ¿Dónde está el micrófono? Este es melón. Sí, sí. A ver, más de cachondeo. A ver, las señoras. A ver si se nos ve por aquí, que se nos ve. ¿Va a repetir usted, señora? Pues sí. Muy rico, muy rico. Muy rico. ¿Está buenísimo? Buenísimo. Bueno, pues sigan, 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 sigan. Cojan con piña. Ahí. Venga. Venga, y a comer de la fondue. Primero que cojan, que no hay que mancharse, porque si no... Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a nuestro público que aproveche la fondue, pueden levantarse y comer. Y nosotros nos volvemos al sofá porque tenemos más temas que contar a los aragoneses. Disfruten del chocolate, ¿eh? Venga. Bueno, vamos a aplaudir nosotros. Muy bien. Gracias a la gente. Está ocupadísima. ¿A que sí? Bueno, pues ahí tenemos a todos. Menudo éxito que ha tenido nuestra fondue de chocolate. Vamos, vamos, vamos. Ahora tienes que bailar el pasador del paquito al chocolatero. La chica me ha dicho que las bodas se lleva más el de chocolate con leche. El de chocolate con leche para las bodas. Bueno, o cualquier fiesta triunfal. En casa lo que hay que hacer es meterlo en el congelador, se queda el chocolate duro y es crujiente, con la fruta es fantástico. ¡Qué rarítico! Bueno. Increíble. Buenísimo, ¿eh, chicas? Muchísimas gracias. En el congelador. Y el público que sigue aquí. En el congelador. En el congelador. En el congelador. Yo puedo. Te siento aquí.